El dragón antiguo 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 antiguo El dragón 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 antiguo antiguo El dragón antiguo 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 El dragón antiguo antiguo El dragón antiguo 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 El dragón antiguo 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 El dragón antiguo 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 antigu Y bueno, hasta aquí tenemos el review de Nicole Bolas, no vamos a cerrarlo sin antes decir que en esta forma chibi, en la que se representan los Funko Pops, no puedo evitar que la cara de Nicole, aunque está bastante bien esculpida, incluso es adecuada de acuerdo a las proporciones que tiene el dragón, es bastante parecida. Pero no puedo evitar mencionar que parece un gremlin, entonces aquellos que tengan a Nicole o que vean la figura de Nicole y de ahora en adelante no puedan evitar recordar a los gremlins, pueden con todo gusto culparme y si es así por favor déjenlo en los comentarios, como siempre, su agradecimiento por su suscripción que es sumamente necesaria, por activar las notificaciones, es decir, ahí la campanita, por dar like, por ver el video, por compartirlo, por darle dislike si no les gustó, por apoyar al canal de alguna manera alternativa que también están los links de dichas formas y también de las redes en la parte de abajo, si no lo quieren hacer de verdad nada más suscríbanse, esa es la mejor forma que tienen de apoyar al canal, suscribirse y dar like, lo mejor de todo es que es completamente gratuito para todos, me representaría a mí de verdad una diferencia muy grande. Entonces con esto cerramos el video, me voy y no sin antes desearles un excelente inicio de semana en este lunes 30 de septiembre, casi digo 31, pero no, septiembre nada más tiene 30 días. Entonces excelente inicio de semana, nos estaríamos viendo el día de mañana, voy a traer un video de Call of Duty ya que veo que les están gustando estos videos de Megaconstrux o Megablogs de Call of Duty, entonces nos vemos el día de mañana, yo soy Dark, esto fue de Dark Reviews, hasta la próxima. Gracias por ver el video.